Nuestro nuevo amigo, su papá, de Alejo, de la que siquiera, de nuestra chica de multaura, ha sido Joan Stephanie, muy buenísimo amigo, de William, de mi papá, y de Gavita, muchas gracias a este servidor de ustedes que se ha gustado, cuando sí, muchas gracias, muchas gracias, muy amables, y a nombre también de la escuela transcomunera, transcomunera,